hola amigos de youtube espero que estén muy bien xdx de hoy les traigo un vídeo para licenciar sus marcadores sin ebook switcher comencemos van a la página que les dejaré en la descripción ya en la página le dan a dons pes 2019 luego en sider y ahí tendrán diferentes parches tienen que descargar el instalador de sider para que luego instalen los marcadores y los trofeos y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!